A ver Edu, cuéntanos cómo está. Bueno, evidentemente Cristiano está dedicando las 24 horas del día a cuidarse el tobillo derecho. Mañana se hace pruebas en Valdebebas, mañana por la mañana acude a Valdebebas y se le hace pruebas para ver el alcance de la lesión real que tiene, porque el tobillo ahora mismo está muy inflamado, bastante inflamado. Inflamado y con un derrame, está morado. Líquido sinovial. Exactamente. Cristiano desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, de las 10 de la mañana a las 11 de la noche, lleva a cabo cuatro tratamientos. Son cuatro tratamientos diferentes en el tobillo. Por ejemplo, apocultura seca que se dice es un tratamiento a través de las agujas. Es uno de ellos, son las técnicas más especializadas. El objetivo de Cristiano Ronaldo, y él está 100% convencido de que lo va a cumplir, es jugar siete días antes de la final de la Champions. Cristiano jugará ante el Villarreal siete días antes de la final de la Champions. Él está muy tranquilo. Él conoce su cuerpo mejor que nadie. Él está convencido de que no solamente va a llegar a la final de Kiev, en buenas condiciones, sino que va a jugar ante el Villarreal. Y hay un pequeño inconveniente que le va a retrasar un pelín más. Y es que el tobillo derecho, que es el tobillo que está lesionado de Cristiano, es el tobillo que se operó en 2009, cuando llegó al Madrid. Y le hace de Aguará la entrada dura y le tiene que operar. Si fuera en el tobillo izquierdo, en una semana estaría convencido. De acuerdo de... De acuerdo de... De acuerdo de... De acuerdo de...